¡El GTA VI está en peligro! Ya que tal cual como lo publicó Jason Scherer en Bloomberg, Rockstar Gim le envió un correo a todos sus trabajadores, avisándoles que a partir del día 15 de abril tendrían que asistir todos a las oficinas de forma presencial. Esto con el objetivo de poder mantener mayor seguridad entre los trabajadores y seguir con un ritmo seguro en la etapa final de desarrollo del GTA VI. ¿Y qué pasó? Bueno, pues resulta que a los trabajadores no les gustó para nada la decisión de volver a las oficinas, por lo que estos, junto con el Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña, levantaron una denuncia en contra de Rockstar. E inclusive varios de estos de forma anónima declararon todo el maltrato y la explotación laboral que reciben de Rockstar. Y sumado a esto, que ahora les eliminaron el Home Office, muchos de ellos ahora están amenazando con renunciar. Lo cual si llega a suceder, obviamente no va a ser bueno ni para Rockstar ni para nosotros, porque esto seguramente ocasionaría el retraso de la salida del GTA VI. Así que, ¿ustedes de qué lado están? ¿Del lado de los trabajadores o de Rockstar? Los leo en los comentarios. Pero ya saben, si no se quieren perder nada de información del GTA VI, pues denle like a este video y suscríbanse que es gratis.